Hola a todos estamos en un nuevo vídeo y antes de comenzar con este vídeo suscríbete y deja tu like así me ayudas mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos y ahora sí comenzamos con la noticia de hoy y es que las cosas en Barcelona están muy pero muy mal y es que el astro argentino Lionel Messi al parecer estaría a un paso de salir del club ya que bueno hay que recordar que Lionel Messi en este momento no renovó el contrato con el equipo del Barcelona básicamente Lionel Messi no quiso renovar el contrato con el Barcelona porque se habla de que podría salir del club se habla de que Lionel está muy feliz se habla de que las decisiones que han tomado en el Barcelona no le han gustado para nada Lionel Messi y básicamente Lionel Messi ya está un poco estresado porque las cosas en Barcelona no salen bien la eliminación humillante en Champions League perdieron la liga por tonterías básicamente las cosas en Barcelona están dando asco y Messi prepararía su salida del club y es que hay un rayo de luz de esperanza todavía en Barcelona para retener al astro argentino y es que Messi ha informado que si no hay un proyecto que le guste que le convenzca y que básicamente que le guste a Messi pues lo más seguro es que Messi termina abandonando al Barcelona y es que si tiene razón Messi si no hay un proyecto que el Barcelona le da Messi un proyecto en donde puedan ser ganador un proyecto en donde puedan reconstruir el equipo porque ahorita el equipo ya está muy viejo hay jugadores que son importantes pero están viejos y básicamente ya no están aportando nada al equipo jugadores que necesitas pues renovar necesitas traer nuevo talento al equipo del Barcelona y es que ha hablado el presidente del Barcelona y ha dicho que si buscarían la reconstrucción buscarían que el equipo pues compitiera pero buscarían que Messi fuera el pilar fundamental para la reconstrucción en el Barcelona y es que pues si Messi es el mejor jugador del Barcelona un gran jugador que todavía le queda mucho y pues obviamente el Barcelona no se puede desprender de Messi porque si Messi se va del Barcelona prácticamente habría crisis en el equipo del Barcelona y obviamente el equipo del Barcelona busca y buscaría darle un proyecto atractivo a Leo Messi para buscar que Leo Messi se quede en el equipo del Barcelona ya sea yo creo que la primera ventaja que puede tener Barcelona es traer un buen entrenador que le agrade a Messi si tú traes un buen entrenador que le agrade a Messi yo creo que eso podría ser una ventaja para por lo menos mantener un poco a Leo Messi además de un buen proyecto porque si tú vas y le dices a Messi mira vamos a traer a este entrenador vamos a traer a estos jugadores jóvenes que pueden competir vamos a hacer que este equipo sea muy competitivo y podamos ganar la Champions podamos ganar la Liga podamos ganar la Copa del Rey pues obviamente va a decir obviamente Messi va a decir bueno está bien hay un proyecto hay un buen entrenador trajeron buenos jugadores bueno me voy a quedar y a ver qué pasa pero si tú vas y le dices a Messi bueno no tenemos definido que entrenador venga obviamente no tenemos dinero para traer tantos jugadores Messi va a decir saben qué mejor me voy de aquí voy a dejar de estar sufriendo porque sin duda seguiremos siendo mediocres así que hay un equipo en este momento que buscaría a Lionel Messi un equipo que también en la Champions como que decepcionó un poquito y es un viejo conocido que ya ha dirigido a Lionel Messi y es el Manchester City que sin duda buscaría deshacerse hasta del mismo Kevin De Bruyne para lograr el fichaje de Lionel Messi imagínate tú deshacerte un jugador como Kevin De Bruyne que ha sido muy importante en el equipo de Manchester City desde hace mucho tiempo pues deshacerte Kevin De Bruyne para traerte a Lionel Messi aunque es sólo un rumor todavía no es nada oficial hay que ver primero si Messi decide continuar o no en el Barcelona y una vez si Messi dice quiero continuar o no quiero continuar pues obviamente ya estarán los clubes europeos buscando al nuestro argentino así que bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto